¿Qué pasa gente? Vímonos en un nuevo vídeo, estamos aquí de vuelta en Star Wars Jedi Survivor y el día de hoy con el mundo lo dejamos en el capítulo anterior, episodio donde nos enfrentamos con Zir a Darth Vader en un combate guapísimo y dejamos aquí en banco de datos unas cuantas cosas, vale, que son esta traición traidor Darth Vader y me dieron otra que era Bout Hakuna o algo así Darth Vader, Darth Vader un Lord Sith mecánico y la mano derecha del emperador ataca a Zir Yunda en Jedi, en un acto de venganza con el objetivo de destruir tanto a la maestra Jedi como el archivo que tanto trabajo le costó reunir vale, tenemos traidor, tras traicionar a Khal y a sus amigos Bout se lleva la brújula mientras los imperiales se acercan cuando Khal se enfrenta a Bout este revela que es un Jedi, se desconoce como sobrevivió la purga y porque vendió a sus amigos al imperio y traición, mientras el maestro Cordoba trataba de reparar la brújula, la tripulación unida de nuevo, rememoró tiempos pasados y habló de sus planes de futuro a solas con Khal, Bout trató de convencerlo de que lo mejor sería que un grupo más pequeño se adelantara y explorase tramo primero pero Khal discrepó, Bout sintiéndose agotado se fue a descansar temprano, lo que permitía a Khal y Merrick compartir un momento en el balcón a la mañana siguiente, Bout Córdoba había terminado de reparar la brújula, pero entonces ocurrió el desastre el imperio los había encontrado y se acercaban por todos los flancos en medio de una maraña de emociones, un afligido Bout se llevó la brújula y huyó después de meter, de matar al maestro Cordoba de dos disparos Khal destrozado persiguió a Bout por el desierto de Yeda para vengar a sus compañeros acorralado, Bout empuñó un espadarase que la arrebató a Dagan ¡Ah! ¡Que se la arrebató a Dagan! ¡Ah! revelando así su condición de Jedi y tras herir a Khal, Bout escapó, dando por muerto a su antiguo amigo vale, o sea que no sabe que está más vivo y ahora creo que me dio personaje Bout Akuna Bout es un pistola autónomo que no le tiene ningún apego al imperio ese mismo no va recientemente por decir que hay su luchilla se centra a conseguir una vida mejor para su hija Kata vale pues ya salió me dieron que sea Bout Akuna o algo así ah, porque era lo de traidor, no, que se actualizó vale, ¿a dónde tenemos que ir? a la, a la parte, no sé qué ¿de dónde vamos? ¿no? o algo así era eso qué mierda, eh Novagarón, o sea, vives en un pedro lo loco ¿está al lado? bueno, esto no va a estar al lado ni de broma, ya te lo digo yo desde ya que va a estar a un millón cuatrocientos mil metros vale vámonos a Novagarón se viene eh... vaya capítulo llevando entre la traición de Bout recibimos comunicaciones imperiales con la pelea contra Darth Vader vaya barbaridad vale no sé si puedes oírme pero no sabes lo mucho que te echaré aquí se sentaba Bout con la pelota o algo así, no llevaba eh... yo creo que Bout tendrá un motivo en plan por el que le vendió el derecho al imperio rollo que a lo mejor les amenazó se amenazaron a su hija y matarla y tal y por eso vendió a esa gente al imperio en plan al Cali esa peña y pilló la brújula porque la pedió el imperio o algo así o no o amenazaron a su hija para que le dieran la localización de Cali y todo eso que guapo ¿no? es verdad y le dio la localización para que no mataran a su hija o algo y se quedó la brújula para estar con su hija a salvo el Tannalor que la... que por eso quería irse antes para irse ya a Tannalor ¿sabes? yo que sé a lo mejor por eso ¿sabes? en plan yo creo que al final no lo acabaremos matando que a Cal le dará que guapo exterior de la... eso es tochísimo es tochísimo hombre si de momento va todo bien a que Endo Cordoba ha muerto Sir ha muerto te has encontrado con Darth Vader bueno tú no Sir y que te ha traicionado a tu mejor amigo pues yo que sé si eso es ir bien amigo yo quiero tu optimismo ¿sabes? mierda le he echado lo que no era escanea 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 ¿qué es eso? vale vámonos estructura de la base del BSI el bur... el buró de seguridad imperio oculto en el centro de un cúmulo de asteroides helados establece un puesto de escuche y un centro de operaciones donde mejor para no estar a la vista vale ¿por dónde? tenemos que encontrarlo BD izquierda vale ¿qué hace aquí tío? ostras esto va a estar muy tocho ¿pero eso por qué? ah vale me tengo que ahí está un poquito de bug rico rico no sé cuántos bugs van ya más o menos pero bien barrera de electrones se usan en base a imperios de alta seguridad la barrera de electrones solo permite pasar sin sufrir daño a los no orgánicos el resto de organismos reciben un doloroso correctivo hermano y como paz hola que me ha quitado chaval espérate que subo que parece que no me no hay vámonos 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 dale que te sube vamos desiguiendo parece esto el corto no que había de bueno el corto una parte donde estaba purla en guía en plan en la base del emperador Zur que después le le salió una pared con pinchos y le aplastaba o algo así y tenían que huir ¿sabes? me acuerdo me acuerdo me acuerdo que tenía el cinturón estelar vamos todo friki vale si no podemos ir por la izquierda por la izquierda tiene pinta bueno tiene pinta de que esto va a ser larguito no va a ser tan corto como parece estamos en una base del imperio vale por aquí arriba ah y eso es para un fragmento de priorita o sea que realmente si era por ahí abajo vale eso por lo visto se puede abrir pero de momento no y tenemos que ir por aquí abajo vale y como abro yo esto tenemos que cuadrarlo ¿cómo cuadrarlo? me he disponido en combate y como hago yo esto tío espérate 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 pega 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 hermano tío vale esa me la comí vale uno fuera algo me dice que esta no es una base imperial cualquiera ¿no? ¿tú crees? ¿para que lo traigo? ¿seré tonto? me han herido a ver sé que tengo que ¿cómo? no entiendo una caca ¿pero tengo que ir por aquí o no tengo que ir por aquí? la de ella que soy me curo ¿no? bueno aunque va a reaparecer esa peña pero paso de quedarme con un vial menos ¿sabes? porque tiene pinta de chunga la base a ver tío que guapo lo está y que guapo el asteroide loco vale a ver ¿por dónde es? ah se puede subir por la derecha se puede subir por la derecha y yo esto porque no lo sabía porque no he mirado para acá vale 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 ahí es un cofre nada más entonces por donde no tengo ni idea vale vale es que me dan pintura de inquisición espérate espérate que se vienen aquí las cositas ricas a ver tío me estoy rayando es por abajo eso lo sé pero si no puedo si es que no puedo pasar por lo rojo no en plan me hace pupa me hace daño vale no entiendo nada 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 ah pues si se podía pasar entonces no me hacía daño no me hacía daño al final a ver mira escúchame ah no te puedo para abajo ahí está vale eso ya es otra cosa no sabéis que se podía pasar con los rojos discúlpenme discúlpenme es que encima tío el mundo en plan verde si podéis pasar rojo no podéis pasar te hace daño encima yo sé vale un poquito ahí está hola todo blanco ahora aquí con la cara vaya de langar vaya de langar espérate puedo tirar por aquí no ah no hay una sala aquí ah porque es un cristal debido al refuerzo de la seguridad este hangar me lo ha destruido la seguridad del hangar está yo y los ATC están bien pero la vigilancia es un oficial del buró de seguridad imperial que guapo la policía secreta del imperio eso no eso no había eso no lo había en el para de morder agentes del BSI los agentes del buró de seguridad imperial se toman muy en serio la investigación de asuntos de seguridad interna y galáctica protegen ferozmente su jurisdicción confían solo en sí mismos y a menudo son duros y condescendientes con los demás aunque se manejan bien en el ámbito político y burocrático no son conocidos por su destreza en combat y no aguantan mucho en un tiroteo vale meco vas a darme acceso al terminal no no puedo no tienes o sea aquí se confirma que llega no estás haciendo no estás haciendo en la mente tienes permiso puedes en la mente caca sabotaje control mental bot deseoso escapar juega con la mente de un agente imperial y le obliga a permitir el acceso si esta es una base del bsi que hace boud aquí puede que quiera conseguir inteligencia imperial esa peña me va a ver que pasa aquí oh shit que va tío no vas a ver movimiento y ahí te reviento bof ahora van a gas le emocionaba le emocionaba alistarse no ese no tío ah pues si mierda que me caigo vale aquí hay eso un cofre por la cara aquí no se ni si estoy yendo bien o estoy yendo mal bombardero mierda se me ha escapado ah no pero ay no llego vale eso era malo uff por los pelitos eh no se si había que hacerlo así o me he tirado un triple pero por pelo parece que es el caza de boud esta parte está muy guapa arriba toda una legión de puntería vale hola buenas tu que eres débil me dice el colega sabes vale aquí tenemos un ascensor que sube y ahí tenemos una cosa que baja el ascensor que sube para que para que sube debido al refuerzo de la seguridad y eso porque todo el tráfico se desviará a plataformas aciarias para realizar atajo ooooh maca vale atajito tío apunto de dos puntos de habilidad y no lo consigo nunca tío que en verdad ya no me vale tanto los puntos de habilidad pero tío quiero pillarlo yo vallete pese ha hecho el BD1 me creía que seguía caminando hasta el infinito si no lo pillaba vale ahora nos vamos por aquí y llegamos allá abajo no o que no sé cómo lo lograron den vick está que se sale últimamente debido al refuerzo de la seguridad hacerse con fondos es cada vez más difícil sinceramente no me lo sabía que cae encima del otro no porque en verdad estos tienen lanzallamas son unos pesados vale matamos a este que matamos ah no no tenía lanzallamas tenía minigang pues si lo hubiera sabido me ca... bueno me hagan vale vale toma tu plazo hola buenas cuidado que te tropiezas vale vale ahí está bueno ahí está vale punto de habilidad ahora sí que sí ahora sí que sí ahora yes vale escaneamos aquí un poquito servidores de reserva protocolo obligado a contar con varios servidores de copia de seguridad en red cerrada en caso de pérdida de energía inesperado o incursión enemiga incursión enemiga vale ahora qué ah por aquí ya está pero llegamos a dónde precisamente en silencio boat no puede enterarse de que venimos a por él vale ya dónde tengo que llegar aquí bueno hola los presidentes vale toma en la poquita y ahora eso qué hay que llegar ahí imponente verdad ya sabía yo que tan fácil tan rápido no iba a ser uva cuidado ojo que pico a través de la pared tú podía haberlo pirateado que ha caído tu padre ha caído como grita me flipa como grita es como R2 R2 ¿no? como siempre en verdad y este tío vaya calvo loco ahí está el comandante de la base vale hay que llegar ahí arriba no me imagino este tío que está dando la chapa al lado ¿cuánto? 122 metros tampoco tanto para aquí va a haber peña va a haber en toda la base peña ya os lo digo allá vamos opa opa tío tocho eh ay mi madre me como me como me como un pitote vale no pero ahora ponte la la doble aunque en verdad podemos hacer aquí un apañito esperad un momento no os esperáis que entra quitó Kiki me cago en mi vida no deberíamos de haber venido con ese peña quitarse en medio que viene todo el mundo madre mía de mi vida la que he liado no debería de haber venido a por este peña la que me está alzando me da tiempo no puedo no puedo entonces a donde desde ahí enfrente no se puede vale hay que hay que cargarse los pequeños primero que me mete me está alzando loco vale y yo que te calles me está poniendo nervioso el clon este porque es el más fuerte y es el que me ha el que me ha está juntando tío me está cayendo me está cayendo la de un tigre tío pararse ya vaya patadón el pesado se ha cayó ya vale vale bueno yo no sé ni cómo ha hecho esto yo no sé ni cómo ni cómo he hecho esto loco vaya locura vaya locura no tengo ni idea de lo que he hecho ni cómo no preguntéis como hay una pelea ahora no vivo es que no vivo es que no vivo hay pelea hay pelea soldados de la purga vale y ahora qué eso dónde lleva atajo desbloqueado tienen que voy a un punto de meditación de fuera tío o algo vale y eso pof ricolino ricolino exterior del hangar tengo que centrarme vaya locura vale vamos a ver las habilidades espada todo rojo he caído espérate espérate lo rojo porque he caído en el lado oscuro cuidado porque puede ser eso he caído en el lado oscuro porque quiero venganza puede ser telekinesis no fuerza para insuvivencia KAL recupera vida adicional al vial los viales recargan parte del medidor de fuerza aumenta la vida máxima de KAL y esto qué es mmm no me pillo este no los viales de simulantes de KAL recargan parte del medidor de fuerza ese ese que me recargue de fuerza vale pues vamos a ver un poquito aquí el panorama que tenemos aquí ahora que es el de mmm bajamos por ahí mmm seguimos por ahí parece ser que subimos por acá y esto está en Papua Nueva Guinea pues nada gente lo vamos a dejar aquí voy a descansar otra vez y nos vamos a ver mañana en el siguiente vídeo mmm está guapa esta parte pero como ese creo que es el único punto de meditación o al menos el único que hemos visto que hemos vuelto aquí tres veces por ahí por la derecha por la izquierda y por ahí lo vamos a dejar por aquí y mañana nos vemos en el siguiente vídeo con más adiós adiós